Bueno, hoy tenemos una gran visita. ¿Desde qué municipio nos visita? De San Antonio. Desde San Antonio, Tolima. Ya nos había escrito hace unos días para separar al equipo y pues llegó y se lleva su iPhone 11 Pro con batería full al 100%. Vea, disfrútenlo. Gracias por la compra y gracias por la confianza. Muchas gracias.